Sara Palafox, puro Zacatecas. Hola, soy Sara Palafox, la 100% mexicana y ya estoy en cuartos de final. Muy poquito, poquito de español. Mi presentación en el show sorprendía a todos cuando me escucharon hablar español. Fui bailingo. Bairé y domingo. No, no se crean, puro Zacatecas. Qué risa ver a Luis con esa cara de sorprendido que tenía. Mi papá es de Zacatecas y mi mamá es de Guadalajara y me adoptaron de un mes de nacimiento y me llevaron a México a vivir por ocho años. A mí me gusta todo de México. Su comida, su música, su cultura y sobre todo sus muchachos que están bien guapos. Ella es Sara Palafox, puro Zacatecas. Todo se termina como comenzó. Solo cambiamos sola por adiós. Y yo cargando todas tus maletas. No me dejes nada, por favor. Llévate todo hasta mi corazón. ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso amor y la traición me duele más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día. Si espero te doy por perdida. Si mato de un golpe este amor. Dime por favor. Si mato de un golpe este amor. Wow. Hiciste unas partes de la canción muy, muy bonitas. Pero hubo otras, Sara, que la afinación no estuvo ahí. ¿Te diste cuenta? Sí. Quiero ser muy honesto contigo. Sí. Me moría de ganas de verte cantar hoy. Sí. Pero no fue tu mejor actuación, Sara. Pepe Garza, sal de Luis Coronel. Pepe, siendo honesto. ¿Quién te anda, chavalón? No, don Cheto. Pepe, siendo honesto. No, no estoy de acuerdo contigo. Tienes que haber salido definitivamente a matar. Y, pues, te mataste tú sola. Tiene tu novio, ¿verdad, contigo? Sí. ¿Tiene novio? ¿Qué tal? Sí. Voy a andar pidiendo permiso. ¿Qué le pasó? A lo mejor los nervios, pero ya le dije que a pesar de todos los comentarios de los jueces, si sean malos o buenos, vamos a darle adelante. Yo sé que ella tiene el talento para seguir adelante. Muy bien. ¿Y qué te gusta de Sara? Sara, Sara. ¿Todo? Diles, diles que hable español. Nada más. Que hable español. Bueno, el hecho de que hable español, que es muy risueña. Y que tiene papeles. No, tú también tienes. Nomás digo que es un factor, no que importe. No. Diles que sí. Diles que sí. Eso también, pues, si me ayudan, no hay problema. Sí. Míralo. No, nada de intereses aquí. Sara, la primera vez, hasta un chiste nos hiciste de hacerte pasar que no lo hagas español. Y hoy te ves muy, muy, muy seria. ¿Qué te pasa? Yo creo es porque me di cuenta de los errores que tuve. Ah. Y yo querer tanto que mis padres fueran orgullosos de mí. No sé, sentirme como... No, hombre, los papás somos bien mensos. Nosotros estamos orgullosos de nuestros hijos. De cualquier forma, hija, de verdad. Te van a seguir apoyando, no te preocupes. Gracias. Y a pesar de las malas comentarios. No lo hizo mal, no, no lo hizo mal. Tulek, Tulek, Sara y Tulek. Sara, tienes un futuro por delante, vamos a ver. Muchas gracias. Y esta noche es bueno. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Sara. Sara, con la voz. Sara, con la voz. Muy malo, ustedes, señores. Yo no le dije nada malo y usted está tan malo. Decí con la cura, ¿verdad? Muy bien, Luisón. Muy malo. Ok, tienes razón, entonces. Le voy a mentir a todos como usted, Don Cheto, entonces.